antes de iniciar este programa quiero hacerles la siguiente invitación especialmente a las personas que viven en argentina en buenos aires y alrededor de la provincia la invitación es a participar en el primer retiro espiritual de sanación liberación y formación el tema principal o la misión principal es formar apóstoles para tiempos difíciles los temas que desarrollaremos serán el peligro de perder nuestra alma si permanecemos en el pecado profecías de la virgen que ya se cumplieron y las que están por cumplirse discernimiento para reconocer los signos de los últimos tiempos advertencias de la virgen en cada una de sus apariciones armas para el combate espiritual y el engaño de la nueva era la religión del anticristo el asesor espiritual de este retiro será el padre rené cari y tendremos también como invitado especial al padre jan marín él viene de burundí áfrica también tendremos otros conferencistas especializados en esta temática esto será en la casa de retiros de santo domingo sabio en ramos mejía los días 17 18 y 19 de junio de este año los cupos serán limitados así es que quienes deseen mayor información se deben comunicar al whatsapp número más 57 3 10 2 31 85 44 o al celular en argentina 11 26 13 29 50 hola queridos amigos les damos la bienvenida a este su programa no tengas miedo hoy como siempre con un tema de interés para todos ustedes el tema que hoy vamos a desarrollar será la profecía cumplida de jesús a la luz del evangelio para hablar de este tema estamos con el señor carlos rospide él es laico católico obviamente casado con cinco hijos y también es escritor e investigador de profecías marianas lleva casi más de 30 años haciendo serias investigaciones sobre lo que han sido las apariciones los mensajes de la virgen en cada una de sus apariciones don carlos qué gusto que esté aquí en este programa no tengas miedo muchas gracias y la verdad que no estoy muy acostumbrado este tipo de entrevistas porque siempre manejado de manera íntima particular privada pero este es un gusto para mí porque creo que es un tema este muy interesante tal vez el más interesante de todos porque este habla de de lo más importante de la vida y de la muerte así es después de la muerte así es y bueno los temas que vamos a trabajar en este programa hoy van a ser los siguientes la la profecía cumplida de jesús en el evangelio también vamos a ver las dos señales que lo confirman la crisis terminal de la iglesia y la crisis terminal del mundo don carlos entonces cuáles son esas señales que confirman que ya se cumplieron estas profecías escritas en el evangelio de jesús yo veo este que se ha cumplido en toda la línea una profecía de jesús que está en el evangelio de san lucas capítulo 21 versículo 24 donde él anuncia la destrucción de jerusalén y que los judíos serán llevados cautivos a todas las naciones y a continuación dice que jerusalén será oleada por los gentiles hasta que se cumple el tiempo de las naciones esta es la profecía que se ha cumplido se cumplió la destrucción de jerusalén en el año 70 a manos del general tito que después fue emperador y en la diáspora de los judíos que fueron llevados a todas las naciones del imperio y después esta profecía que parecía porque todas las profecías son oscuras mientras no se cumplen cuando las profecías se han cumplido son claras como y diáfonas como la luz del sol esta profecía de que jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumple el tiempo de las naciones se cumplió en el año 1967 este en en junio de ese año se produjo la guerra de los seis días en la que los judíos ganaron ampliamente y recuperaron la la soberanía sobre la ciudad de jerusalén pero para que esto se entienda bien hay que recordar que después de dos mil años casi de estar errantes los judíos en noviembre del año 47 las naciones unidas votaron la creación de dos estados un estado judío y un estado palestino sólo se creó el estado judío y además la resolución decía que la ciudad de jerusalén sería dividida en dos partes la parte oriental o cisco jordania en manos de jordania y la parte occidental en manos de los judíos es decir que después de casi dos mil años por lo menos hasta el año 47 o mejor dicho en mayo del 48 cuando se declaró la independencia del estado de israel la mitad de la ciudad volvió a manos de los judíos pero faltaba la otra mitad esta otra mitad israel la conquista en la guerra de los seis días de julio del 67 pero que israel haya recuperado la soberanía plena de la ciudad de jerusalén confirma la profecía de que se cumplió el tiempo de las naciones que quiere decir jesús con esto de que se ha cumplido el tiempo de las naciones yo interpreto que está hablando de un juicio a las naciones el juicio que viene pronto porque las naciones no tienen alma como tenemos nosotros nosotros vamos a tener un juicio final porque vamos a tener un destino una vida eterna en el cielo o en el infierno pero las naciones son una creación humana entonces han sido creadas por el hombre y van a terminar en este mundo justamente porque la rebelión del mundo contra Dios en esta crisis terminal que está viviendo el mundo estamos muy próximos al juicio de las naciones en el apocalipsis dice bien claro que que jesús regirá las naciones con vara de hierro lo cual indica que habrá un castigo viene un castigo para las naciones por la rebelión del mundo que se ha alejado de Dios completamente y la iglesia también está en la misma línea porque ha aceptado los presupuestos que plantea el mundo la iglesia se ha mundanizado entonces estamos ya cerca de ese de ese de ese tiempo ahora desde 1967 ya han pasado 55 años y todavía no hemos visto el final ¿por qué? yo encuentro hago una comparación deportiva como como si esto fuera como es un partido de fútbol un partido de fútbol dura 90 minutos cuando se cumple el minuto 90 el partido no termina el juez dispone un tiempo suplementario que nadie sabe cuánto es pues un minuto dos diez lo que quiera el juez y cuando se cumple ese tiempo suplementario se acabó la historia no hay más con esto va a pasar lo mismo en 1967 se cumplió un tiempo una era voy quiero para ser más gráfico los historiadores han dividido la historia en cuatro eras o edades la edad antigua que finaliza con la caída de Roma en el año 476 la edad media que finaliza en 1453 con la caída de Constantinopla la edad moderna que termina en 1789 con la revolución francesa y la edad contemporánea que es la que estamos viviendo hoy yo la historia de la iglesia la dividiría en tres partes desde Adán y Eva hasta la guerra de los seis días de 1967 esa vendría a ser la historia propiamente dicha de 1967 a la derrota del anticristo cuando Cristo vuelve en su segunda venida los últimos tiempos y desde la derrota del anticristo hasta el juicio final el reino de los milagros nosotros nosotros estamos viviendo la segunda etapa que es la de los últimos tiempos se ha cumplido el tiempo de las naciones que Jesús dispuso estableció y se cumplió en 1967 cuando los judíos recuperaron la soberanía plena de la ciudad santa ahora estamos esperando la venida del anticristo en cuanto se cumpla eso serán siete años nada más porque la aparición entre la aparición del anticristo y su derrota se cumplirá la semana número 70 de la profecía de Daniel que está a su vez dividida en dos partes los primeros tres años y medio de esa última semana será el ascenso del anticristo y los últimos tres años y medio será su reinado su dictadura total cuando se convierte en el amo del mundo hasta la segunda venida de Cristo cuando llega para derrotarlo a él y enviarlo junto con el falso profeta al lago de fuego y azufre yo advierto que se ha cumplido completamente la profecía de San Pablo en su segunda encíclica a los tesalonicenses donde les advierte que antes de la llegada del anticristo va a caer sobre la iglesia la noche de la apostasía bueno hoy creo que las pruebas de la apostasía en la iglesia son contundentes y numerosas no podemos negarlo hay cardenales obispos sacerdotes que permanentemente enseñan herejías algo que realmente es no solo inaceptable que es incomprensible porque como es posible que un miembro de la jerarquía haya llegado a la conclusión de que este las enseñanzas de Jesús en el evangelio están perimidas porque hay que cambiarlas porque los tiempos han cambiado y porque las cosas este la iglesia tiene que adaptarse al mundo este esta esta crisis terminal que se ve en la iglesia es paralela a la que vive el mundo el mundo también ha entrado en un camino en este siglo XXI donde ya no tiene retorno cuando este cuando las cosas todavía se pueden solucionar es porque tanto el laico como el religioso como el sacerdote o el obispo saben que lo que está bien y lo que está mal pero cuando uno cree que lo que está mal está bien entonces eso ya no tiene solución que es lo que estamos viendo hoy con esto que nos acaba de comentar confirmaría usted que ya estaríamos entrando en la semana 70 de Daniel no todavía no hemos llegado a la semana estamos viviendo el tiempo suplementario que sólo Dios conoce desde la guerra de los seis días de 1967 hasta que aparezca el anticristo estamos estos son los últimos tiempos que no sabemos cuántos años habrá de durar ya llevamos 55 años de los últimos tiempos que habrán de terminar cuando llegue el anticristo como están dadas las condiciones justamente por las señales que comenté al principio de la crisis terminal que vive la iglesia y la crisis terminal que vive el mundo el anticristo no puede tardar en llegar nos podría explicar un poco acerca de cómo es esto que va a haber un grupo de personas que no van a morir justamente sí sabemos muy bien que en la vida todo tiene arreglo todo tiene solución menos la muerte es un hecho fatal e inevitable porque todos tenemos que morir pero yo he llegado a la conclusión de que no todos vamos a morir o no todos morirán no sé quiénes serán san luis maría criñón de monfort tal vez el más grande santo mariano ha dicho que los este que los mártires de los últimos tiempos serán más grandes que los de los primeros tiempos porque en la persecución de Roma los mártires lucharon y vencieron al imperio romano pero en los últimos tiempos los mártires lucharán y vencerán al anticristo y algunos no morirán nunca ¿cómo es esto? ¿cómo es posible que alguien haya nacido para nunca morir? esto tiene que ver con la marca de la bestia que está en el apocalipsis es bien sabido que este el anticristo marcará en la mano o en la frente a todos a todos los que lo sigan pero habrá algunos elegidos que se resistirán a recibir esa marca y serán perseguidos y bien dice el apocalipsis que no podrán comprar ni vender es decir que estarán condenados a muerte pero de alguna manera Dios los protegerá porque sobrevivirán y serán testigos de la segunda venida de Cristo para derrotar al anticristo y al falso profeta y echarlos a los dos al lago de fuego y a sufre inmediatamente después de la derrota del anticristo el apocalipsis habla de un ángel que baja del cielo con una cadena para encadenar al demonio por mil años esos mil años serán los del reino espiritual el reino de los mil años y dice que los mártires y los santos resucitarán para reinar con Cristo mil años y que sobre ellos no tendrá efecto la segunda la segunda la segunda muerte es la que van a sufrir los pecadores que ya han muerto y que resucitarán para el juicio final entonces esos que han muerto sin Dios que han muerto condenados resucitarán para el juicio final donde serán será ratificada su condena y serán condenados al infierno que es la segunda muerte pero los los santos y los mártires que resucitarán para reinar con Cristo mil años no morirán más porque cuando lleguen al juicio final serán elevados al cielo porque habrán ganado el cielo con justa razón pero no sólo eso dice el apocalipsis dice bien claro que también reinarán con Cristo mil años los que no quisieron recibir o los que se resistieron a recibir la marca de la bestia es decir que hubo cristianos o habrá que han nacido o que nacerán y que serán perseguidos por el anticristo y lo sobrevivirán porque serán testigos de la segunda venida de Cristo y de la derrota del anticristo e inmediatamente después cuando el diablo sea encadenado y comienza el reino de los mil años ellos reinarán con Cristo mil años junto también con los resucitados los mártires y santos de los primeros tiempos ahora bien si estos cristianos que vencieron al anticristo y reinarán con Cristo mil años llegarán al juicio final es evidente que también se ganarán al cielo de manera tal que estos no van a morir nunca lo dicen las escrituras lo dice bien claro estamos viviendo estos últimos tiempos que terminarán de una manera trágica pero maravillosa porque el mal finalmente será vencido y para que lo entiendan bien yo quiero hacer quiero recordar una cosa hasta el año 1789 el mundo fue cristiano porque encima por encima de la monarquía estaba Dios la autoridad venía de Dios por eso arriba de la corona hay una cruz porque Dios está por arriba del rey pero la revolución francesa vino a terminar con todo eso terminó con la autoridad de Dios y llevó al triunfo el contrato social de Juan Jacobo Rousseau Rousseau un pensador ginebrino ateo dijo que la autoridad no está en Dios la autoridad está en el pueblo entonces el pueblo es el que tiene que elegir a sus representantes para dictar las leyes que el pueblo le manda votar ahora bien Rousseau también había dicho que si los representantes no cumplían con el mandato del pueblo el pueblo el pueblo los podía remover y elegir a otros eso en la democracia moderna no va porque bien claro dicen las constituciones que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes es decir es decir que el pueblo se la tiene que aguantar si son todos corruptos y no tiene a quien elegir porque un partido es igual al otro y el otro igual al otro no tiene más remedio pero justamente por eso todo está por explotar porque el contrato social de Rousseau está roto se rompió hoy los pueblos están desilusionados decepcionados ya no creen en sus representantes están viviendo tiempos de angustia son los que vivimos nosotros eso yo lo que quiero o me gustaría que la gente pensara en esto que estos tiempos de la política de la crisis terminal que vive el mundo son unos tiempos finales porque la iglesia que era la única que luchaba contra el mundo ha transigido con el mundo y ya para finalizar don Carlos ¿qué mensaje le quiere dar a los suscriptores a las personas que siguen este canal pues para que no esperen hasta que alguien les diga cuándo va a ser el día el final de los tiempos y pues ahí decidan convertirse o sea tener en cuenta que el final puede llegar en cualquier momento de la vida ¿qué mensaje le quiere dar a estas personas que dejan para después la conversión? Sí lo que le podría decir es que no importa la edad que tenga cada uno yo que ya he vivido muchos años y no me queda mucho hilo en el carretel siempre digo que lo mejor de mi vida todavía no lo he hecho lo mejor todavía no lo hice que lo mejor está por venir ¿y por qué digo esto? porque nosotros que vivimos metidos en este mundo inmersos en este mundo en las en las cosas del mundo perdemos de vista lo mejor que es lo que nos espera es la otra vida la vida eterna porque ¿cuánto tiempo podemos vivir acá? 70 80 años 100 ¿qué es eso comparado con la eternidad? nada entonces yo lo que le diría a la gente es algo que creo que no lo dice nadie tenemos tenemos que aprender a pensar más seguido en la muerte porque la muerte no es el fin de nada es el principio de todo uno siempre piensa que la muerte no hay que hablar de esas cosas porque es el fin de todas las cosas y no es así es el principio de lo mejor que está por venir como decía San Pablo lo que ningún ojo vio lo que ningún oído oyó esa maravilla ese canto maravilloso de los ángeles la presencia de Dios lo que debe ser eso lo que pasa es que nos falta fe tenemos que pedir la fe todos los días tener más fe porque los santos si llegaron a santos es porque tenían una fe que nosotros no teníamos y entonces ellos en su santidad pudieron comprender la maravilla de lo que nos espera después de la muerte por eso fueron capaces de soportar cualquier cosa y los mártires también convencidos de que lo mejor está por venir así que piensen en eso hay que vivir con alegría el cristiano tiene que vivir con alegría incluso en medio del dolor y de las vicisitudes de la vida siempre tenemos que encontrar lo positivo pensar pensar que va a venir lo mejor que Dios no nos va a soltar la Virgen no nos va a soltar de la mano si nosotros tenemos fe la Virgen nos va a llevar de la mano y nos va a llevar como en un campo minado eludiendo las bombas siempre vamos a llegar al destino final y vamos a tener el premio de la vida eterna pues muchísimas gracias don Carlos por haber aceptado esta entrevista y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad aquí en No Tengas Miedo bueno y así finalizamos nuestro programa de hoy los espero en uno próximo los invito a que hagan su suscripción activen la campanita para que de esta forma cada vez que tengamos un programa nuevo a ustedes les llegue la notificación que tengan un buen día y que Dios los bendiga apoya este canal y contribuye a la evangelización ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas infórmese no tengas miedo 2020 arroba gmail punto com